Sin propósito vivía, hasta que llego a mi vida, aquel llamado el Mesía, aquel, aquel, aquel. Sin sentido yo estaba, pero la luz se encontraba, hasta que llego a mi alma, aquel, aquel, aquel. Explícame el sentido de un suspiro por un error cometido y el latido acelerado de un corazón asustado que desvió su camino para buscar lo perdido y quedó atrapado por el orgullo de su pasado. Porque dices que es la vía de mi rap y mi poesía, no se puede definir la gloria santa del Mesías, dime por qué si tenemos la libertad de expresión. Muchos quieren que me calle cuando tengo la razón, comienza mi canción y el ateo apaga su radio cuando me escucha cantar del caballero del calvario. El receptor no concibe lo que dice el emisor, plafemando va a su cuarto y enciende el televisor. ¿Qué sentido tiene el mundo con su trágico pasado? Gobernado por tiranos, herederos del pecado. Como tú soy pecadora, así lo dice la escritura, pero me entregué a Jesús, por eso soy nueva criatura. Porque hay padres que se marchan, dime, no encuentro el sentido, dejando la sangre de su sangre solo en el olvido. La criatura no ha tenido la culpa de haber nacido y cuando crece a su papá lo quiere, pero en el olvido. La moral es una estatua que no se puede mover y la vida se debate entre vanidad y placer. Tragan un buen discoteca como si fueran aztecas, hasta que llega la muerte y dice te toca lo teca. Mucho de lo mismo cansa y en Kansas cansado está el predicador y habla lo mismo en el mismo lugar. Que aunque no tenga sentido, todo un propósito guarda como el guardia que aunque no dispare, carga con su arma. Entre mil pasiones solo creo en la pasión de Cristo, con su poder resisto, en esta lucha es algo invicto. Él le dio sentido a este mundo que fue conmovido, con su sacrificio eterno, un regalo inmerecido. Sin propósito vivía, hasta que llego a mi vida, aquel llamado el Mesías. Sin sentido yo estaba, pero la luz se encontraba, hasta que llego a mi alma, aquel, aquel, aquel. Desde el principio era el verbo y el verbo era con Dios, propósitos de salvación. Con su sangre derramó, quebrantado, en una cruz clavado y maltratado. ¿Cómo no darle gloria al que es santo, santo, santo? Si tan solo ellos supieran de lo que ellos dependieran, dejaran de fumar y beber, y de una vez se convirtieran. Que lo que tú tanto esperas y entre tantas balas, eres en medio de cuatro paredes, Dios te puso una escalera. ¿Cómo no sentir la crema que desciende en este tema? Porque estrecha es la frontera que lleva a la vida eterna. Apégate a mi teorema, triunfa el que no se desespera. Ardua ha sido la carrera, salvación mi recompensa. Desarrollando los sentidos de un propósito divino, para saturar tu ambiente de que mi Cristo está vivo. Que si has sido positivo, todo mi tiempo he invertido. Mi vida, regalo de Dios que es merecido. Que has perdido la batalla, que ya no aguantas más. Se pierde una esperanza por esta crisis social. Mi fe depositada está en el creador del mar. Yo va, gran yo soy Dios de Jacob y Diabra. Sin propósito vivía, hasta que llego a mi vida. Aquel llamado el Mesías. Aquel, aquel, aquel. Sin sentido yo estaba, pero la luz se encontraba, hasta que llego a mi alma. Aquel, satinelo, aquel. Sin propósito vivía, hasta que llego a mi vida. El imprevisto, sinceridad ni la escritura. J-Beats, Morda Rebo. J-Beats, produciendo para Cristo, yo. Pero no se importaba, Julio Tiburcio, espada en mi boca. Mega Gain, el detective del dinero. The Music, yo. Sentido y propósito, colaboración con Colón. Sentido y propósito, junto a la clave del hip hop. Santidad violenta, yeah. Ese que es el profeta en la casa. Mercedes. Uh, mi alma. J-Beats.